Bienvenidos estudiantes de la Especialización de Gerencia en Negocios Internacionales. Soy José Roberto Álvarez Rueda, seré su tutor durante este módulo conceptual de los negocios. La importancia de incursionar en los negocios internacionales. Vivimos una economía globalizada, interconectada, que nos invita a ser parte de los encadenamientos productivos. Hoy por hoy competimos por regiones y es la importancia o esa es la importancia mejor de que ustedes conozcan los negocios regionales, locales e internacionales. Tenemos una serie de recursos importantísimos, valiosísimos en nuestra habla virtual en donde estaré con ustedes semana a semana con el video tutorial. Los invitamos a que hagan parte y revisen constantemente la información que tenemos para ustedes en el habla virtual. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.